Buenos días, soy el Jeremie, educador del Grupo de Jovas del Centro Socioeducativo del Raval. Y yo soy la Lilian, educadora del Grupo de Grants. El día de hoy les hablaremos de la competencia digital, la cual implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. En el Centro Socioeducativo creemos en la importancia de que todos los niños, niñas y jóvenes accedan a recursos TIC para romper la barrera digital en la que se encuentran las familias que participan en el centro. Para llevarlo a cabo y que los niños, niñas y jóvenes trabajen y mejoren la competencia digital, utilizamos recursos del barrio como el PUM Omnia y el PUM de Información y Atención Yoga, que ofrecen herramientas tecnológicas adaptadas a los diferentes grupos de edades con las que trabajamos. Este año hemos realizado actividades de prevención del uso de redes sociales y del uso de Internet. También actividades para el desarrollo de la curiosidad por las TICs, gestión de la información y utilización de recursos tecnológicos. Consideramos que las TICs pueden ser grandes herramientas para que los niños, niñas y jóvenes desarrollen la creatividad, la cooperación y los valores sociales. También es importante ofrecer estrategias y recursos para prevenir un uso abusivo o inadecuado de las tecnologías, así como que conozcan mecanismos y procedimientos a utilizar ante situaciones de abuso o riesgo contra ellos o otros iguales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.